El Dios que nos escoge como discípulos y nos envía como apóstoles, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste, los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y ese gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tus palabras y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Preparando su partida, ora al Padre para que sostenga a aquellos que Dios le confió y que Cristo los cuidó en su nombre. Los protegió, los guió, los enseñó y está por enviarles el Espíritu Santo, para que puedan comunicar la Palabra, aunque el mundo por ello los odie, como odiado dado a Cristo, que ellos puedan sentirse seguros, llenos, llenas del Espíritu Santo. Nos envía a nosotros ahora a ese mundo. Nos envía para que podamos ser testigos de la verdad, como envió un día a Francisco de Asís y a tantos que como Justino también, al comenzar hoy día el mes de junio, puede enviarnos a nosotros. No nos resistamos a Cristo que nos envía y que nos necesita como auténticos evangelizadores, que al iniciar este mes del Sagrado Corazón, cada uno de nosotros nos sentamos, enviados, llenos, llenas de los mismos sentimientos que habitaban el corazón de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.